Música ¡Ay, ay, ay, señorita, mami! Música Música Canta la noche, estoy tan solo, ya les he indicado a morir y yo, corazón cansado, hoy está con otro que en este momento la muerte te amó. Con tus caricias, tus besos de placer, cuanto más recuerdo si me quedo sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo? 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 Con sus caricias, sus besos de placer Cuanto más de encuentros sin creceros y saber qué hacer Siento yo que en ellas son Dios Que en Dios por ellas sí son Dios Que en un avión no vivas con Dios Que en su alma con él sí son Dios Que en su cuerpo de él sí son Dios Que en la madre sí son Dios Que en su cuerpo de él sí son Dios